a que te sorprendido. Me has ganado, Egre, en tantos años me has ganado. Esta es para ti. Me has sorprendido. En el cuadro, en el cubo, en el silencio. A ella le das cortadito así en bajitas. ¿Me ha ponido? Porque no lo va a poder partir. No, a ella le das así. Ese, cortaselo en cuatro pedacitos. No, está pidiendo mucho. Bueno, eso así. Dale ese pedacito. Si quiere más, se le da más, para que no se llene. ¡Ay, mira qué guay, me quemaba torta! ¡Mira qué guay! Si quieres más, hay para cupeche. Prueben, prueben, prueben. ¡Nasira! Aquí hay dos pedazos. ¡Nasira! Esa es la S, que come mucho. No, no, déjáselo. Me puedo comer la tarte que hace ya toda la gelatina. Está bien, está bien, ¿no? ¡Sebón! ¡Ah, sebón! Y mejor la gelatina. ¿Qué significa sebón? ¡Nasira! ¡Sebón! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí!